Vamos a entrar en materia, y es que sobre todo ahora que con el cambio de semáforo amarillo en Guayaquil, se reactivó también la actividad en el centro comercial del terminal terreno. Sin embargo, los viajes internacionales, interprovinciales, aún están suspendidos por disposición del COE Nacional y del Ministerio de Transporte. Por supuesto, Marce, entonces en este lugar de gran afluencia, ya se han tomado una serie de medidas de bioseguridad para evitar la propagación del virus. A continuación, en la siguiente nota, vamos a ver cuáles son. Desde hoy, el centro comercial de la terminal terrestre de Guayaquil reactiva sus operaciones, pero allí todo luce diferente por los protocolos de bioseguridad que se han implementado. Ahora el ingreso de usuarios se controlará con cámaras contadoras de personas que están ubicadas en cada puerta de la estación, para así asegurarse de cumplir con el aforo permitido por el COE Nacional. Durante todo este periodo de emergencia se han realizado fumigaciones y desinfecciones en toda la estación. Hemos también ya colocado señalética para que la ciudadanía pueda continuar con el distanciamiento social. Se han instalado bandejas de desinfección. Se realizará el control de temperatura en todas las puertas de acceso a la terminal. La ciudadanía debe usar de manera obligatoria mascarilla para poder ingresar a la estación. Hemos también colocado distanciamiento en los ascensores. Y es que ahora solo se permite que cuatro personas vayan en un mismo ascensor y deben estar de espaldas. En las escaleras eléctricas también se debe mantener la distancia, en este caso de cuatro escalones de diferencia. En el patio de comidas se separaron las mesas y se colocarán paneles para evitar la posibilidad de contagios. Ante esta paralización, Fundación Terminal Terrestre ha tomado medidas para respaldar a estas empresas. Durante el periodo de emergencia no se ha realizado el cobro del valor mensual de concesión. Estos valores no se cobrarán para apoyar a los concesionarios durante esta emergencia sanitaria. El centro comercial funcionará desde las 10 de la mañana hasta las 7 y media de la noche. Las farmacias y supermercados empezarán más temprano desde las 7 de la mañana. Sin embargo, las ventanillas de las compañías de transporte cantonal e interprovincial se mantienen cerradas, pues con semáforo en amarillo siguen suspendidos los viajes fuera de la ciudad. Y aún se desconoce la fecha de la reapertura de las rutas terrestres. Lo que sí se sabe es que cuando estos retomen, los buses solo podrán tener el 50% de su ocupación total. Se hace un llamado a la ciudadanía que vaya a acudir hasta este punto a cumplir con todos los protocolos establecidos para así cuidar su salud y la de los demás.